¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a vos! ¡A los dos! ¡Feliz cumpleaños a ustedes! ¡Feliz cumpleaños a los dos! ¡Feliz cumpleaños Brenda Beto! ¡Feliz cumpleaños a los dos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mordida, mordida! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Sopla! ¡Uy! ¡Llamero! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, son muchos! ¿Sí? ¿Son 10? ¿No son 40? No, ¿sabes quién? No, otra vez, corrección. ¡Feliz cumpleaños a Brenda! 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 ¡Feliz cumpleaños a Brenda!